Bienvenidos a la clase 13. Esta semana tenemos dos clases, ¿verdad? Mañana reponemos la clase 10 o 11, ya no me acuerdo cuál era. Así que espero contar con la participación de ustedes mañana. Y faltan 15 días, ¿verdad? Faltan cuatro clases incluyendo esto. Una parábola. Poner lo mejor de nosotros, aprender un poco más y preparar el proyecto final. A ver qué mensaje salió ahí. ¿Está grabando? ¿Está grabando? Sí, sí. Todos saben que estamos grabando. Ok. Entonces ya descargaron la carpeta de recursos. Entonces vamos hoy a ensayar cómo trabajar un proyectico un poquito más elaborado. Le iba a decir en After Effects. En Illustrator. En Illustrator. Ayer fue After Effects. Entonces vamos a sacar. Vamos a ir a Archivo. Nuevo. Vamos a darle la opción de impresión. Tamaño, tamaño carta, milímetros, no, centímetros, sí, vertical, una mesa de trabajo y nada más. Va de nuevo. Opción de impresión, tamaño carta para manejar un formato estándar, familiar al ojo, unidad de medida de las reglas, centímetros, vertical, porque es un apichito que vamos a hacer, una mesa de trabajo y listo. Le damos a Crear. Tengamos eso, por favor. Me confirmo. Listo, profe. Listo. Bueno, vamos a decirle Archivo, Colocar. Y vamos a la carpeta de recursos y vamos a elegir el tomate. Ok. El tomate. Vamos a chequear, enlazar. Vamos a chequear, enlazar. Porque ahí vamos a practicar cómo empaquetar. Enlazar. Y le damos Colocar y colocamos el tomate. Vamos a ponerle un candadito y vamos a crear una capa nueva. Vamos a calcar el tomate. Me avisan si ya estamos por ahí. Pues yo no, a mí no me salió el tomate. ¿Cómo no me salió el tomate? No. No. Tiene que estar en la carpeta de recursos. ¿No te aparece? No. ¿A los demás sí les aparece? Sí, creo que. Sí. 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 A la compañera que no le aparece. ¿Usted tiene WhatsApp en la computadora? No. Ok. Se lo voy a mandar por correo. ¿Quién es a la que no le aparece? Flos. A doña Flos. Entonces vamos a venir acá. Voy a actuar para Flos. ¿Sería Flor María Vargas Ramírez? Sí. Ok. Asunto el tomate. Tomate. Vamos a ver si por acá sí llega. El vino. No sé si se tienda. Aquí hay algún chat. ¿Qué pasó? Monserrat está en la carpeta de recursos del Blackboard, iba a decir, de Canvas. Ahí están los archivos. O sea, les mandé todos los archivos porque no solo vamos a trabajar con el tomate. Vamos a trabajar con todos estos. Vamos a usar todos estos. Entonces el tomate es lo menos. Es todo esto lo que vamos a usar. Vamos a exportar y después empaquetar. Para hacer un previo de cómo se hace un trabajo de diseño. Y para ensayar cómo harían el infograma. Entonces no solo el tomate, sino que es todo esto. Y si no lo tienen, se lo mando por correo. Flor, por cierto, usted tiene todo lo demás. ¿Perdón? ¿Usted tiene todo lo demás? Sí, por favor. ¿Solo es el tomate el que no? Sí, voy, no los encuentro, no sé. Si soy yo, es que la compu me está pegando. Ok, recuerde que, porque necesito que seamos agilitos para aprovechar el tiempo de clase. Si presencial es vital, virtual, revital, ¿verdad? Y a mí se me gusta hacer efectivo el tiempo de clase. Entonces, de nuevo, estamos en Canvas. Y en Canvas, en módulos, les hice una carpeta de clase 13. Y ahí hay un zip de recursos. Y le dan download recursos. Y se descarga. ¿Vos hiciste eso, Flor? Sí, eso hice. No, no me sale. Y Monserrat, ¿lo hizo? ¿Se vale contestar? Ya, ahora sí me salió. ¿Quién habló? Monserrat o Flor. Flor, ¿ya le salió el tomate? Sí, ya. Sí, a mí también, profe. Ok, genial. Tal vez, no sé, chicos, perdón, otra vez, estoy institucionalizado, lavo morado así, me ha lavado la jupa, lavo morada. Entonces, así es como trabajo. A veces, he trabajado los últimos cuatro años, he impartido casi 50 cursos de esta forma desde que estoy ahí. Y me parece apropiado. Simplemente es ir a la carpeta de la clase e ir viendo las actividades que estamos. ¿Ok? Bueno. Entonces, ya no ocupamos este color, me parece. Ok, entonces, vamos a borrar. Borrar. Ay, santísimo eso. Y emboladores, y la vez borra. Listo. Ok, entonces. Y dicen por ahí que tenemos el tomate. Lo preparamos para calcar, como hicieron con la tarea del paisaje, quiere decir que coloco la imagen. Ok, le pongo un candadito, creo una nueva capa y en la capa dos voy a calcar. Solo calquemos, nada más calquemos el contorno. Solamente eso. Las hojitas las vamos a crear de otra forma y también porque quiero que la clase sea ágil. ¿Ok? Entonces, vamos a calcar el tomate. Entonces, vamos a calcar el tomatico con la pluma. Voy a ponerlo en azul. Voy a ponerlo en azul. Voy a ponerlo en azul. Y vamos a calcar. Me parece que ya han visto la herramienta pluma. Entonces, vamos a calcar, aproximadamente, no tiene que ser super perfecto. De hecho, elegí el tomate porque es prácticamente una circunferencia. Le recomiendo un color para calcar contrastante. Vamos a ir por acá. Hay que invertirse un poquitico. Y acá ya, listo, terminé. Ahí estamos. Si hacemos invisible la referencia, ahí me quedó el tomate. Tengamos el soporte. Recuerden que con la flechita blanca, yo le llamo flecha blanca, pero en realidad se llama herramienta de selección directa. Acostumbré a decirle flecha blanca desde como el 2000. ¿En qué año empecé yo como ilustrador a enseñarlo? Porque aprenderlo lo aprendí en el 2001. Pero enseñarlo, creo que fue en el 2014. Que una cosa es saberlo usar y otra cosa es enseñar. Listo. ¿Estamos? Sí. Ya lo lograron. Igual espero que me compartan los resultados al final de la clase. Listo, ahí estamos. Bueno, podemos desaparecer la ventana con, perdón, la capa que tiene el tomate de la imagen. Y con el chivo apretado vamos a hacer más pequeñito esto. Un poquito más grande. Vamos a hacer cuatro copias. Vamos a hacer cuatro copias del tomate. Vamos a ponerlas por aquí. Listo. Y vamos a salvar este documento. Y yo le voy a poner, en clase 13, anuncio Fresh Market. En clase 13, donde tengo esto, anuncio Fresh Market. Vamos a darle igual. Y ok. Listo, tenemos eso. Me confirma. Cuatro tomates vacíos. Y salvado el documento. Pueden ponerle tomate, anuncio, clase 13, como quiera. Y me confirma. ¿Cómo estamos? Sí, profe. ¿Ya? ¿Listo? Sí. Bueno, vamos a ver. Vamos a aprender hoy dos formas más de degradado. Y con ello podemos extender ese conocimiento a la caricatura. Que vamos a hacer al final de la clase de hoy. Entonces vamos repasando. Chicos, vean. Yo puedo tomar la primera. Le puedo dar un color rojo plano. Y listo. Se acabó. Vamos a darle color rojo. Ahí está. Es el primer tomate. Puedo ir al segundo. Y puedo darle un degradado. Que de hecho hay un tono de aquí. O hay un... Espera, hay una categoría. Dicen frutas y verduras. Acá tengo. Frutas y verduras. Vamos a jalar esto por aquí. Hay uno que es rojito. Este es el que uso. Y lo podemos poner. Y obviamente vertical no me sale. O lineal. Entonces si yo me voy a ventana. Y activo degradado. Y tengo por acá. De hecho esta ventanita es vital que la tengamos. ¿Ok? Voy a activar el degradado. En vez de lineal, radial. Y abajo tengo el panelcito. De los tonos. Entonces yo puedo configurar como la distancia. La variedad, la distancia. En este caso no quiero este tono. Para eliminarlo lo arrastro hacia abajo. Y creo que este de acá. Voy a hacer doble clic. Voy a oscurecerlo un poquito. Y oscurecerlo. Y el centro más bien. Doble clic. Voy a aclarar. Voy a ponerle más luz. Rojo pero con más luz. Y también puedo sacar la herramienta de degradado. Vamos a seleccionar. Saco la herramienta de degradado. Y puedo también girarlo. Ya creo que lo conocen. Extenderlo. Puedo poner de hecho el punto de luz. Un poquito más para arriba. Vamos a tomar. Un poquito más. Un naranja. Un poquito más. Y listo. Listo ahí. Está bueno. Y por supuesto. Le pongo. El contorno negro. Ahí estamos. Tal vez puedo poner los contornos. A 0.5. Ojo la diferencia. Entre un color plano. Y un degradado. Este degradado partió. De la biblioteca. Después con el menú de degradado. Lo hice radial. Y configure. Y voy a decir. Estoy acostumbrado a decir esa palabra. Adapte. Configure. Chavez. Y dirían por ahí. Los valores. Y finalmente con herramienta. De la barra de tareas. Ahí lo. Lo cuadre un poquitico más. Lo hice más direccional. Para que la sombra quedara. En un borde. Ok. Vamos a ver. ¿Cómo vamos? En clase presencial. Yo estaría caminando. Entre las computadoras. Y viniendo. Pero aquí nada más me queda. Prender una vela. Y esperar que tú estés saliendo bien. Y quedarme en mi pose. Estoy esperando el respuesta. ¿Por qué? Sí, pero yo voy bien. ¿Fueron los minutos? Sí, yo también creo. Ok. Es un poco complicado. Porque, bueno. Hay que partir como la pantalla. Entre lo que usted está haciendo. Y nosotros en el ilustrador. Bueno, al menos. No sé yo. Sí, no. De hecho, así es como pasa. Por eso ya les doy tiempo. Ok. ¿Y los muchachos? ¿Cómo están? ¿Salió o no salió? Sé que para algunos es repaso. Sé que para otros es esa. ¿Y cómo era eso? Este es el momento de practicar. Profe. ¿Quién habla? Jeffrey. Dime, Jeffrey. Es que no he podido como sacar el degradado hacia la mesa de trabajo. ¿Cómo fue? Nada más lo que se jala y ya. Nada más lo tomás. Ve acá. Todas estas cajitas. Que puede ser que estén acá metidas. Ok. Simplemente lo tomás de la pestaña. Donde ahí tiene la palabra. Y lo amostras. No, pero yo digo como el que es como una línea. Se la mueve encima del dibujo. Ok. Seleccionas el dibujo y activas la herramienta. Tienes dos extremos. El de la izquierda es el que permite desplazar. Ok. Entonces yo puedo desplazarlo. En la parte de izquierda o de arriba. Y en la parte de abajo o derecha es donde yo puedo girar. Ok, ok. Para practicar. Ok. Vamos a... Ok, ok. Vamos a ver. Por ahí. No, más bien era por acá. Porque yo tenía como la luz ahí. Oh, fácil. Porque me gustó como la tenía. Con su setán, con su setán. Listo. Vamos con... El tercero. Y para el tercero. Vamos desde el panel de degradado. Ok. Vamos a usar la tercera opción. Que por cierto, esta está disponible desde ilustrador 2018. Vamos a hacerle clic. Ok. Y cuando le hacen clic. No es lineal. No es radial. Es aleatorio. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo poner puntos de color para que se vayan mezclando entre sí. Pues ahorita a mí me salieron dos. ¿Ven que yo lo puedo mover? De hecho, el puntito del centro me permite... Digamos, es el contenedor de color. Voy a hacerlo grande. Contenedor de color. Y el círculo de afuera es el que expande la zona de acción. La transición de degradado entre un tono y otro. Entonces, yo puedo hacer el siguiente juego. Y les recomiendo que sean prudentes y no hagan muchos. Simplemente yo hago clic en un espacio vacío y creo uno nuevo. Clic en un espacio vacío y creo uno nuevo. Si lo quiero eliminar... Si lo arrastro afuera. Me estaba dando ALT porque ALT es la tecla que elimina. Lo arrastro. Afuera de la zona. Si quiero... Igual que haría con la barra de degradado. Si quiero incluir uno, entonces hago clic. Y entonces yo puedo hacer lo siguiente. Ok. ¿Se acuerdan de las muestras de color? De hecho, que teníamos en libros de color. El Focultón. A mí me gusta. Pueden usar cualquier otro. Y ya vamos con tres paneles. De hecho, este ya no lo creo. Y puedo dos formas. Puedo buscar tonos naranjas por aquí. Aquí los tengo. Opa. Quedémonos uno a la vez. Entonces, vean. Yo tomo aquí. Y clickeo un tonito de aquí de luz. Hago clic por acá en este. Lo activo. Y un tonito más oscuro. Voy por acá. Y ahora un tono más rojo. Y voy a hacer clic acá en esta zona. Y un tono más oscuro. También más oscuro. Ok. Y entonces, tal vez por aquí voy a hacer otro en un tono medio. Eso. No, no, no. No hace sonar. Listo. Por aquí. Hice cinco. A mi criterio. Este que es el más oscuro. De hecho, voy a oscurecer un poco más. Eso. Y voy a ampliar aquí zona de luz. Acá zona de oscuridad. Listo. Entonces, este me ofrece una forma de degradado. Vayan viendo la diferencia. Un poquito más natural. Me iba a decir orgánico. Esa es la palabra que digo en 3D. Ok. Voy a poner el trazo negro. Y al punto 5. Listo. Ahí estamos. Ojo a la diferencia. Obviamente, el plano. Pues si el diseño fuera muy flat. Muy plano. Pues se queda. Ni modo. Pero si ya yo quiero un poquito más de realismo. Entonces, puedo obviamente usar los degradados. Creo que fue Andrés, la clase pasada, la que dijo que el degradado, me ayudó con esa parte de la teoría de que el degradado le ofrece la tridimensionalidad al dibujo. Y es una ilusión, muchachos. Toquen la pantalla y van a ver que es plano. Pero a la vista, las luces y sombras que ofrece un degradado, ¿verdad? Me ofrecen la percepción, la ilusión de tridimensionalidad. Que en dibujo lo logramos con degradados o mezclas de colores. Estamos pintando en vivo. Y que, perdón, lo digo por default siempre. En fotografía lo logramos por la luz. Ok. Iluminando el objeto de diferentes ángulos con diferentes intensidades. ¿Cómo vamos hasta ahora? No creo que... ¿Qué daba espera? ¿Cómo están las compañeras? Profe, lastimosamente yo no tengo ese efecto tan chido. ¿Cuál ilustrador tiene el caso? Creo que tengo... 2015. Es que traté... Traté de... Bueno, no importa porque no es la teoría. Dime, ¿traté de...? Traté de bajar un de las horitas, pero no sé, los de TI no me dieron pelota. Les estoy hablando como por tres semanas seguidas. Y nunca me llegó el correo de Adobe. Nunca lo pude descargar. Entonces, dime, quedé con el mío que ya tenía. Que dime, estaba funcionando súper bien. Pero solo eso no tengo, creo. Ok, está bien. No importa. Por eso vamos con el cuarto. Y es el que quiero darle más prioridad. Vamos a... Hagamos una nueva mesa de trabajo. Ok. Hagamos una nueva mesa de trabajo. Ok. Y voy a correr los tres primeros tomates. Por aquí. Voy a quedarme con el cuarto. Y al cuarto le voy a sacar una nueva copia. Ok. Y voy a aparecer ahora el tomate original. De hecho, ya lo voy a poder... ...lar un poquitico. Voy a disponer la mesa de trabajo. De esta forma. Ok. Y salvamos. Y me confirman cómo estamos. ¿Sí? Sí. MF. ¿Quién es MF? Un celular. Porque ninguno puso una foto. O un avatar. ¿Pueden poner el avatar que vamos a hacer hoy? No sé, digo yo. Para no ver un montón de letras. Los colomenos, la mitad de los chicos de la U morada me dijo... Así puso la foto. Y lo ayudó a uno mucho a identificar con quién habla. Bueno. ¿Cómo vamos? Vamos con la malla de degradado. Y la malla de degradado sirve de esta forma. Vean. Ustedes... Espero que tengan aquí la referencia. Donde vamos a trabajar. Y esta que ya van a ver. Porque la sacamos. ¿Ok? Les voy a tomar. Les voy a acercarme. El tomatico. Y voy a hacerle clic a esta herramienta. Quiero que la vean. Está a la parte de degradado, por cierto. Se ve como una malla. Entonces vamos a hacerle clic a esa herramienta. Y aún no hagan nada. Por eso. Damos clic. ¿Ok? ¿Tiene? ¿Tiene? Vamos a ver. Dime solo un momento. Nada más. Ok. Vamos a empezar acá. Me permite. Por si acaso no la habían visto. No la conocían. Me permite generar una cuadrícula. Donde yo voy a poder poner colores a mi antojo. Es muy parecida a la herramienta anterior. Pero es mucho más versátil y de acabado es mucho más realista. Entonces para empezar a generar la malla o cuadrícula. Entonces pueden elegir un punto o pueden elegir en el contorno un espacio vacío. O el puntito. O el espacio vacío. Yo voy a elegir acá un espacio vacío. Y voy a hacer clic. Vean. Aquí tengo. ¿Ok? Y ahora puedo empezar a intersecar. Vean. Hago clic por acá. Tengo una intersección. Puedo hacer clic. Tal vez en este espacio vacío. Tengo otra intersección. Y yo me voy a quedar ahí. Vean qué curioso. Porque en los tutoriales que vi. Las viejas y los chavalos se ponían así. Un montón de subdivisiones. Y ok. Sí. Para avanzados. Para dar un acabado más realista. Pues está bien subdividir como en 10. Pero para empezar. No, no, no. No, Jesús del cielo. Mejor hacer poquitos. Les recomiendo hacer. Cuatro, seis. Como los que hice ahorita. De nuevo. ¿Cómo lo logré? Control, Z. Voy para afuera. Cargué la herramienta. Y empecé dando clic. En uno de los bordes. Ya me generó una intersección. Entonces ahora ya yo puedo. Como jugar gato. Hacer clic por acá. Y yo quiero uno por acá. Del otro extremo. Hago clic. Y listo. Ahí lo tengo. Ahí lo tengo. Me confirman si lo lograron. Y ya vamos a aprender cómo rellenar esto. Sí, profe. Abrir, guardar. ¿Ok? Entonces vean lo que puedo hacer. Puedo activarlo con la misma herramienta. ¿Ok? Pero puedo usar también la flecha blanca. Entonces vean. Yo puedo hacer. Ay, Jesús. Puedo hacer esto. Puedo tomar este. ¿Ok? Activo el punto. Tomo el gotero. Y voy a tomar una muestra de esta zona. Ah, caramba. Ahí está. Voy a volver a activar ahora este extremo. Como que le digo lo activo, ¿verdad? Como que, como si fuera un tarrito. Ojo la comparación. Como si fuera un tarrito de pintura. Yo lo destapo. Y le digo. Le echo este color. Entonces tomo el muestra. Tomo el gotero. Y una zona parecida. Toma esa muestra. Voy a volver. Por si acaso quieren ir alternando entre teclas. Esta es la A. Y el gotero es la I. ¿Ok? Vamos ahora con esta zona. Aquí hago clic en este puntito. Tomo el gotero. Y vamos a tomar esta muestra. Acá. Y. Vamos a ver a la A. Entonces. Voy a tomar. Ahora. Este extremo. El que está sobre la línea. Y. Gotero. Que este puntito ahí. Uy. Y si. Vamos de nuevo la A. Tomo este contenedor. Gotero. Este extremo. Y ahí vamos. Con la flecha blanca. Activo el contenedor. Y con el gotero. Le pongo el color que yo quiero. Ven. Por eso. Me alarmó ver en los tutoriales. Que consulté. Que hicieron como 10. Yo. ¿Qué? Está loco. Ir uno por uno. No, no, no. Si tampoco es fotorrealista. Es un vector bonito. Pero tampoco tan exagerado. Entonces. Les recomiendo. Para empezar. Que hagan pocos. Y aquí. Ven acá. Listo. Y. Vamos por aquí. Este. Tengo una muestra. ¿Habían visto esta herramienta? No, profe. No, bueno. Entonces no estoy tan mal enseñándoselas. Y es como la más pro, ¿verdad? Esta sí está. Sí le aparece a la compañera que tiene el ilustrador 2015, ¿verdad? Esta sí. Sí, profe. Sí, es así. Ok. La que enseñé hace un rato fue como el intermedio. Ven que es como el mismo principio, pero un poquito más fácil. Como más para domines, dirían por ahí. Porque entonces son menos manejadores, pero al final el acabado es parecido. Este sí es más minucioso. Y pues obviamente da un acabado más, más pro. Para gente con, caramba. Vamos a ver, con paciencia. Que le pone bonito. Listo. Y obviamente queda muy bello. Muy bello. El acabado. Y solo me queda el del centro. Y vamos a darle un tono de luz por aquí. O más amarillito. Entonces pueden cambiar el color, ¿verdad? Por cierto. Pueden. Ahí. No, no, está más ahí. Pueden volver a seleccionar. De hecho, lo voy a hacer. El punto y pueden cambiar el tono. Ok. Y ojo. ¿En qué se diferencia? ¿O qué más posibilidades tiene este al anterior? Bueno. Como saben, la flecha blanca. Me permite mover los nodos. En este caso serían. Ay, Dios. Nodos es en 3D. ¿Qué? ¿Cómo se me hace? Los nodos. Esos son en 3D. Aunque también son como nodos. Pero en 2D. Entonces yo puedo mover este punto. ¿Ve? Y con él. Y el manejador. Y con él muevo también la zona de color. Entonces puedo redireccionar. Entre el manejador. Y el punto principal. De los degradados. Y permite que sea. Si otra vez va la palabra. Más orgánico. Más natural. ¿Ok? Voy a hacer este otro también. Este de falta con los. Puedo usar también. La galería de tonos. Los libros de color. O puedo. Este. Tener una referencia. Y con el gotero. ¿Ok? Y con el gotero. Ir tomando muestras. Entonces vean aquí. Las diferencias. Obviamente los dos de abajo. Son los más. Los más mejores. Y. Si yo quisiera. Si yo quisiera. Ponerle un borde. No voy a poder solo aplicar. Al que tiene la malla. De hecho. Inténtenlo. Vean que no aparece la opción. No lo puedo aplicar. No lo puedo. Pero yo astutamente. Saqué una copia. Y esta copia. Que se va a portar bien. Yo le puedo poner. Un colorcito negro. O oscurito. Una línea sutil. Y la puedo. Colocar. Listo. Y lo tengo. Y lo tengo. Si es que lo ocupara. Al final. Lo que hago es que lo agrupo. Y listo. Ahí tenemos. Los tomates. Obviamente. Los dos de abajo. En especial. El último. Salen. Más realistas. Y ahora ya teniéndolo. Pueden. Dibujar. A su gusto. Obviamente. Lo pueden calcar. Como hicimos. Con. La manzana. No. Eso es. En Photoshop. Con el tomate. Pero. Podemos. Podemos hacer algo gracioso. Voy a usar el pincel. El pincel normal. Y voy a. Generar un chonquito. Ya lo voy a cuadrar. Una hojita. Otra hojita. Otra hojita. Otra hojita. Otra hojita. Tal vez por acá. Ese lo veo. Y entonces. Lo que yo hago ahora. Es que selecciono. Vamos a correr el tomate. Selecciono todo esto. Y. Voy a activar. El degradado. Para líneas. Igual. Putas y verduras. Aquí tengo. Un nuevo. Verdecito. Y. Aquí hay una opción. De forma de línea. Yo le puedo dar. Vamos a ver. Ah. Es que tengo que pasar. Me pincel básico. Exacto. Y ahora sí. Forma de línea. Ah. Puede ser esta. Y aumento el tamaño. Ah. Jujú. Ojo a lo que hice. Por si acaso. Pincel. Le pongo un color. Puede ser un degradado. Puede ser un color sólido. No hay problema. Voy a ponerle un color sólido ahorita. Si lo selecciono. Por supuesto. Un degradado. O un color sólido. Está a su gusto. Ok. Tengo dos opciones arriba. Voy a dejar que el pincel sea básico. Ok. Y a la par. Tengo opciones de pincel. Ok. Y vean que aquí ya se ve con cierto grosor. Con cierta dinámica. Para que se note más. Simplemente lo hago más grande. Listo. Ahí está. Y ahora subo esto por aquí. Y por supuesto puede ser más realista. Pero no quiero que gastemos mucho tiempo hoy en eso. Vamos a ponerlo como en 10. Profe, no entiendo por qué a mí no se me aplica la forma del pincel, digamos. Si usted la pasó como esa. De nuevo, aquí hiciste el pincel. Ahora, esta primera ventana donde tenemos la galería de pinceles que hoy la vamos a ver. Ve aquí donde estoy. A la parte de opacidad. Ahora, primero abro este. Y elijo que el pincel. Obviamente está seleccionado. Que sea básico. Básico. Tiene que decir en inglés o básico. Y hacemos clic ahí. Y va a aparecer básico. Acá arriba. Y posteriormente, ahora sí. Cuando ya lo ponemos básico, le damos una forma. Ok, sí. Ya. Ahora sí. Bueno, ahí está. Listo. Voy a quitarle el borde. Ya no me gusta. Estoy sin borde. Ok. ¿Cómo les fue? ¿Lo lograron? ¿Con 8 menos o menos? Obviamente podemos, ya lo dije, ¿verdad? Calcar también la raíz y hacerla a nuestro gusto. Pero vamos a dejarlo ahí por el momento. Si no, se nos va toda la clase. No es el propósito. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a minimizar aquí. Y vamos a volver a capas. A su lugar. Esto lo vamos a cerrar. Voy a agrupar. Voy a agrupar todos estos elementos. Listo. Vamos. Voy a llevarme estos tres tomates para acá. Y voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer una nueva capa. Y en esa nueva capa voy a llevar el dibujo terminado. Voy a arrastrarlo. Acá. Listo. Entonces, en la jerarquía me quedaría. En una capa está la referencia. En otra los borradores. Y en la nueva capa vamos a hacer el afecho. ¿Ok? Tengamos el tomatico ahí. Vamos a... Y los salvajos. Ahí están chateando. Me confirman si están por ahí. Lluvió en frente del mar. Eso puede ser positivo o negativo. Ok. Está bien, mi nombre. Torte. Bueno. Vamos. Seguimos. Ya llevamos una hora. Vamos a abrir, muchachos. Abrir. En recursos. Ah, sí, es cierto. Sí, es que lo íbamos a hacer de cero. Ok. Ok, 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 ok. Entonces, vamos a hacer esto. Les estoy dejando... Vamos a ir al bridge. En el bridge. Vamos a elegir... No, ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Así, ya, 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 ya. Ya. Véritas. Trabajo. 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 Les dejé... Igual que hicimos la semana pasada, pero esta vez, para que el tiempo nos rinda mejor, no quiero que busquen, sino que quiero que usen estos mismos, los elementos de estos archivos. Entonces, tienen libertad de escoger los vegetales que quieran de los archivos que les compartí. Son relativamente parecidos al acabado que le dimos al tomate. Entonces, hagamos un pequeño bodegón de vegetales para convertirlo posteriormente en un archivo de miércoles frescos de Freshmark. Ok, que no existe, es un nuevo lanzamiento. O no conozco cómo les llaman ellos a sus miércoles o sábados o no sé qué día fresco. Entonces, abran. Son EPS. Estoy seguro que si les dan doble clic desde Windows, no se los va a reconocer. Entonces, váyanse desde Ilustrador a buscar los recursos. Le dan a abrir. Buscan la carpeta. Y entonces, ahí pueden buscar los recursos. Le dan a abrir. E igual que hicimos la semana pasada, entonces pueden buscar dos o tres. Vamos a esta aquí. Ah, y una vez ya está listo, copiar. Y pegar. Vamos a hacer un pequeño collage. Asegúrense de agrupar el tomatico, ¿verdad? Ah, y una vez ya está listo, copiar. Todos estos recursos les van a ser muy útiles cuando tengan que hacer la infografía. ¿Qué más tengo por aquí? Tengo pepinos. Copiar. Voy a voltear. ¿Qué más? Ah, tengo chiles. Y una zanahoria. No, esto es chiles. ¿Qué más? ¿Qué más? Solo que... Oh, les pongo por aquí. Por acá. Vamos a mandar al frente. Listo. Listo. Vamos haciendo ahí nuestro collage. Listo. Y lo mandamos atrás. ¿Eh? Atrás. Tienen que ir mezclando color. ¿Qué más? El que está muy monstruoso es el tomate. Muy bien. Ahí. Listo. Listo. Vamos a voltear. ¿Qué más? ¿Qué más tengo por aquí? ¿Había una coliflor? No. La coliflor no. Había este... No. Me falta algo amarillo. Igual lo mando atrás. O pueden también trabajar de las capas, ¿verdad? Listo. 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 Ocupo el ayotote este. El ayotote este. El naranja. Ok. Vamos a mandarlo atrás. Vamos a girar. Listo. Creo que ya casi lo tengo. Este puede ser más grande. Y creo que por cuestiones de ritmo, para poner algo dinámico, vas a poner que... A poner el apio. Vamos a mandarlo atrás. Vamos a mandarlo atrás. Vamos a poner esto por aquí. Vamos a poner esto por aquí. Ya vengo. Y vamos a poner el resto de la parte del dibujo. De momento. Bien. Vamos a tener que aprovechar. Usé en torno. A ver. Pero no me falta. Yeah. Gracias. 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 Como el más anciano, que es cierto. A ver. ¿Ya tenemos algunos vegetales puestos? ¿Sí? Ok. Vamos a hacer lo siguiente. Ok. Para tratar de terminar esta dinámica antes del recreo. Bueno, antes de la pausa. Sería. Voy a tomar todo esto y lo agrupo. Y voy a moverlo acá al escritorio. Y repetir. Vamos a hacer una base. Ok. Y le voy a poner un degradado. De hecho, hay un degradado de madera aquí. Madera, aquí está. Vamos a ponerlo. ¿Ve? Pero se lo ponemos. Un triceta. Rida, relleno. Y se lo ponemos. Ok. Sí. Listo. Y vamos a redireccionar esta vara. Y vamos a ponerla aquí en verano. Por ahí. O sea, ¿cómo puedo decir? Eso es muy exigente. Y acercar. Y si encuentro el navegador. Puede ser un color sólido o un degradado. Ya van a notar que a mí me gustan los degradados. En los dibujos, sin abusar, por supuesto. Nada es bueno en la vida con abusos. Porque le da un efecto más realista. Podemos pulir los degradados. Ah, resumenciera. Podemos pulir los degradados, pero... Quedémonos así. Pulir los degradados me refiero a la dirección, a los colores, a la distancia, al difuminado. Ya lo sabemos. Ok. Voy a quedarme con eso. Y también le voy a poner un motivo. Como hicimos la semana pasada con la casa. No sé cuál. Uno bonito. Si se encuentro. Vamos a ver. Ah, es cierto. Están los puntos. No se encuentro. Ah, bueno. Estaban estos. Y creo... No, hasta ahí llegamos. Ah. ¿Más este vacío? Esto es este me gusta. Que uno no termina de conocer el programa. Es esta. Me gusta. Como para ponerle más textura. Y duplico. Y vamos a poner... Y mando este atrás. Y a este sí le voy a poner un degradado. Vamos a ver. Tiene que ir. Tiene que ir con... Ah. No, no, no. No, no. Espérense. Hay unos que son pasteles. Ese. Ese me gusta. Sí, ese, ese, ese. Ese, ese. Ahí está. Ahí está. Hagamos eso. Al final... Obviamente va por frente. Me va a quedar como algo así. Podemos hacer una sombra. Pero bueno, hoy no. Confírmenme. Me encantaría ver. ¿Verdad? Voy a agrupar esto. Voy a hacer un poquito más abajo. Al final, ¿cómo les quedó? Nos quedan 13 minutos. Bueno, no tengo negociado en esta vía. ¿Cómo vamos? Recuerden que está quedando grabado. Por si acaso alguien se le chispoteó, diría el chavo. Sí, el chavo se le chispoteó. Entonces, pueden ver la grabación para que vayan viendo los pasos. A ver, seguimos. Les voy a la espera. Viéndonos. Me avisan. Que nada vale seguir si se quedaron muy atrás. Aunque sea la mitad que lo logre. Y la otra mitad que tal vez no lo logre. Por aquí hay razón. Hay mil y un variantes ahora. De la luz. Que el internet. Que la compre. Que se me chispoteó. Que me da pena preguntar. Pero por dicha está quedando grabado. Hay tutoriales. Está en los chats. Para cualquier ayuda emergente. A ver, ¿quién me comenta si ya lo logramos? Es como lo que hicimos con la casa. Pero para el escenario. Es como es la base y el suelo. El fondo. Ocupa un tiempo. Ah, sí, sí. A ver. A ver. Sería chido a ver cómo les quedó al final. Ven, voy a ver si se para el celular. No, este no se deja. Están callados. Me asusta porque quiere decir o que no entendieron. O que sí lo lograron. ¿Qué tan claro tiene que ser el fondo? ¿Ah? ¿Qué tan claro tiene que ser el fondo? Puede ser un color sólido. O un degradado. Pero clarito. Tiene un tono claro. ¿Por qué? Perdón. Vamos a fusionar capas. Y los que han usado Photoshop. Creo que saben. Que por cierto. Cuando estaba pensando. Cuando está dinámica. Incluí en ella. Varias de los tips. Que les había dicho. Durante la exposición. Y. Aparte de hacer repaso con pluma. Con degradados. Con motivos. Manejo de capas. Y. Y. Sí. Importar vectores. Importar vectores. Sí. Importar vectores. Entonces vamos a aprender. O repasar. No sé si lo vieron. Fusionar capas en ilustrador. Entonces. Continuemos. Vamos al ilustrador. Y. Bueno. Este amiguito ya no lo ocupa. Vamos a ir a archivo. Vamos a darle. Colocar. Y por acá. De hecho. Se los nombré. Tengo fondo 1. Fondo 2. Fondo 3. Fondo 4. Y fondo 5. Solo vamos. Vamos a elegir 1. Y creo que yo me voy a quedar con el fondo 4. Con el fondo 4. Y puedo dejarlo con enlazado. Le doy colocar. Y le doy click. Ahí está. Y vamos a ponerlo. Aquí. De hecho. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a elegir. Tanto. El fondo que puse. Como el motivo. Selecciono ambos. Y los voy a mandar. Detrás. Exacto. Y. Voy a tomar. El fondito que busqué. Lo voy a poner exactamente encima. Vamos a aumentar aquí. No importa la marca de agua. Aunque por supuesto. Es ideal que no haya marca de agua. Pero. Algunos los dejé con marca de agua. Para que vean que no hay que temer. Cuando uno fusiona. Y varió opacidad. Vamos a acercarme. Siempre que quieran detallar. Acercarse. Lo mejor. Listo. Me confirman si lo lograron. Voy a dejarlo por aquí. Y por mientras les voy a compartir. Donde obtengo. Las opciones de fusión de capa. Me voy a ventana. Transparencia. Y obtengo. Esta ventanita. Vamos de nuevo. Ventana. Transparencia. Vamos a hacer una captura. Vamos a hacer una captura. Aquí está. Bueno. No sé el sonido. Pues yo lo hago por ello. Entonces. Ventana. Nos vamos a la opción. De transparencia. Que me tira. Esta cajita. Y donde voy a usar. Este panel. Ok. Y si lo pongo en numerado. Sería aquí. Uno. Sería. Dos. Y acá sería. Tres. Uno. Dos. Tres. Eso es. Y lo voy a salvar. Vamos de. Función. Ilustrador. Vamos de. Función ilustrador. Copio. Ya les he salvado. Sí. Qué mierda. No me acuerdo. Ah. No me salga. Chiquitos. No me salen. Ya. Presentando. Ah. Ya. Descargas. Listo. Ahí está. Por el chat. Para que lo tenga. Cómo obtuve. Los modos de fusión. Y entonces. Lo que yo voy a hacer. Para el que no esté familiarizado. Con los modos de fusión. Es que voy a seleccionar. La imagen. Y con la. Opción de transparencia activa. Voy a habilitar. Estas opciones. Voy a seleccionar. Y yo puedo darle. Multiplicar. Y de hecho. Queda así chicos. El primer rango. Sirve para eliminar los blancos. El segundo blanco. El segundo rango. Para eliminar los oscuros. Los fondos oscuros. Y los otros. Para hacer. Hay otro tipo de mezcla. Superponer. ¿Verdad? Para más bien dejarlo. De hecho. Porque está quedando muy bonito. Ven. Siempre. Diferencia. Ay. No está tan. Saturación. Es muy loco a veces. Aclarar. Si no me va a servir mucho. Oscurecer. Multiplicar. Ay. Este está vacío. Sobre exposición de color. Superponer. Ven que curioso. Me gusta superponer. Pero yo creía que quedara el degradado. Vamos a ver. Este. Y. Lo que voy a hacer. Es que voy a bajar la opacidad. Ok. Un poquito. Qué pena. ¿Qué fue lo que le hizo a la foto? Para poder hacer eso. Es que se me fue el internet. Entonces no. Me perdí esa parte. Ok. Primero. ¿Tiene el WhatsApp por ahí? Sí. Ok. Vea la imagen que mandé. Es que eso de transparencia. Transparencia. Sí lo entendí. Lo que pasa es que usted hizo algo en la foto. Antes de ponerlo en el fondo. Sí. Vamos de nuevo. Y. Vamos a probarlo con otro. Por cierto. Así quedó este. Voy a hacerlo con otro. Vamos de nuevo. Archivo. Colocar. Y. Yo me llevé. Este que es verde. Colocar. Vamos a ponerle clic. Y. Lo traje. Lo adapté. Muy bonito. Muy bonito. Y lo que dice fue que tanto este como ambos los mandé por atrás. Atrás. Y ahora sí. Terminémoslo de adaptar. Producirlo un poquitico. Y. Ok. Seleccione la imagen. Muy importante. Híjole. Ahí me escuché con retardo. Y. Primero. Ventana. Lo que compartí por WhatsApp. Transparencia. O transparency. En inglés. Tengo esta ventanita. Selecciono la imagen. Que quiero fusionar. Abro la celda donde dice normal. Y busco una opción. Que me guste. Me gusta más esta. Y le bajo la opacidad. Ah. Sí. Está mucho mejor. Me gusta más esta. ¿Se acuerdan cuando yo les dije que podían haberle puesto a su caja? Azul. Azul. Un buen paquete. Textura. Un patrón. ¿Verdad? Me refería a esto. Ok. Y. Bueno. Yo busqué unos. Estos aún tienen marca de agua. Aunque ahorita vamos a poner más cosas. Y. Pueden tapar la marca de agua. Pero. El que busque. Encuentra. ¿Verdad? Pueden buscar algunos. Sin marca de agua. Y. A eso me refería. Algunos pudieron haber puesto. Como esa textura. Como ese patrón. En su cajita. Este tipo. De. De. Backgrounds. De motivos. Que. Ya vieron que el programa trae. Pero uno puede conseguir. Puede conseguirlos como imágenes. O como vectores en las páginas que yo ya les dije. Ok. Y. Eh. Obviamente. Para maquillarlos un poquito. Para que no sean tan. Tan exactos. Entonces puedo. Con fusión de capa. En este caso. Llevármelo. Y ponerlo. Voy a bajarlo un poquito más. Voy a dejarlo en 40. Porque aún veo. Dije que voy a dejarlo en 40. 40. Eso. Y ahora me llevo el grupo. Y lo pongo por aquí. Oh. No se ve con rongo. Y. Ya sé que es hora del recreo. Entonces lo que vamos a hacer. O por lo menos para mí. Porque yo sí. A mí sí se me cansa la verganta. Como soy el único que habla. Entonces. Eh. O el que más habla. Vamos a terminar el afiche así. No. Faltan dos cosas. Porque quiero que veamos también. Estilos gráficos. Y vamos a colocar. El logo de Fresh Market. Por aquí. De hecho no va por ahí. Va por aquí. Y ahorita le vamos a poner. Un toquecillo. Ok. Tengamos esto. Ok. ¿Sí? Y. Hay que darle una sombrita a este. También. Por cierto. A los vestuos. Y vamos a poner un encabezado. Voy a salvar. Y. Vamos a tomar unos 10 minutos. Yo sí los ocupo. Para descansar la verganta. Entonces. Nos vemos ahorita. Pueden seguir. Trabajándolo. Si quieren. O van al baño. Como yo hice. O se toman un café. O se terminan la cena. No sé. Y nos vemos ahorita. Ok. Super. Gracias. Sí, profe. 10 minutos. Vamos. Gracias. 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 de nuevo se pasó muy rápido ese receso profe se pasó muy rápido el recreo si, si estuviéramos presencial les doy 15-20 minutos solo me acabo de encontrar un material quiero ponérselos ¿cómo es aquí? ¿no es más? sería URL el nombre es tipos de infografía y vamos nombre acá URL YouTube tipo de infografía una sangría y publica y punto y yo puedo subir este acá ok lo puedo ver lo puedo ver listo ok 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 ¿me ven? ¿me escuchan? ¿sí? ¿sí? se van a subir por aquí el volumen ok tenemos nuestro diseño parecido a esto un poquito parecido pueden compartirme me encantaría que me lo compartieran más adelante vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer lo siguiente vamos a ir al al logo de First Market puede ser cualquier logo siempre y cuando sea PNG bueno PNG porque sea bonito y voy a irme a ventana ventana esperense un momentito ay carajo ¿no era ventana? o sí pero un toquecito híjole me quiero en blanco toquecito perfecto ese efecto es estilizar y sombra paralela y vamos a darle una copia y vamos a meternos por aquí y cierto aquí me lo estoy avisando y vamos a también ya ves efecto vengo por aquí estilizar tengo estas opciones ok sombra aquí en este caso estilos entonces ¿qué más servirían? serían estos ok estos resplandor exterior interior sombra paralela y vamos a salvar y pongamos sombra paralela sombra paralela ilustrador descargas ahí un momentito sombra paralela ilustrador png guardar cierro vengo por acá voy al grupo descargo aquí a ver qué bonito es ay qué bonito quedó el de colores qué chido ok no escucho bien ahorita vamos a sombra paralela y copio este texto y le doy abris y le pongo por aquí sombra paralela ilustrador y todo va a salir acá listo alguien me estaba hablando si no escuchó ahorita ahora sí escucho el dropshadow el dropshadow de photoshop y también acá aparece en inglés como dropshadow claro lo que yo hago es que vamos a hacerlo otra vez selecciono el elemento que yo quiero ponerle una sombra y le voy a dar vamos de nuevo efecto estilizar sombra paralela ok vean que ahí ya se genera una sombrita ok si no la están viendo denle a previsualizar y ustedes pueden bueno cambiar el modo de fusión aunque generalmente multiplicar es el que le queda verdad subir o bajar la opacidad verdad más opacidad o menos opacidad yo quiero más bien más opacidad quédense para ver cualquier cosa se ocupa en refrescar la vista deschequean y chequean previsualizar generalmente funciona y el desplazamiento más bien vamos a hacerlo que no se desplace tanto ay no no ahí está dime qué pasó es que se me olvidó decirle que hace como dos días creo bueno tuve un problema con el celular entonces sin querer también eliminar mi cuenta de whatsapp y eso automáticamente hizo que me saliera de todos los grupos entonces si me podría añadir otra vez el grupo que tenemos ok está bien ya vamos ok opacidad vean ahí yo puedo ir variando hasta tener una sombrita aceptable obviamente este logo no está super pro lo ideal sería vectorizarlo pero eso es otro mandado estamos por mientras vean multiplicar 80 en desplazamiento lo corrió un poquitico para que quedara más metidito dentro de las letras desenfoque es que tanto se dispersa yo no quiero que se disperse tantísimo entonces lo varie cualquier cosa deschequeando y chequeando previsualizar le dan como un reseteo y listo ahí está ahí está esa es una forma de darle sombras en ilustrador a los textos o imágenes o íconos o logos que si en este caso yo descargué este de internet me lo llevo a photoshop le quité el fondo pero aún así no se ve super pro obviamente ustedes saben que los logos es mejor tenerlos vectorizados pero eso ya es otro mandado si fuera en serio la ficha pues por supuesto se vectoriza el logo o el cliente en teoría que es muy obediente nos pasa el logo vectorizado que eso no siempre pasa ¿a quiénes que hay que incluir? a Linda a ver qué bonito el de Andrés ok pura vida Andrés ¿quién más ha participado? Nicole Linda sí linda sí linda ahora uno que entonces vamos a ver sería añadir unas caras lindas con mi linda ahora una vega añadir yo creo que ya ya te puso Génesis vea qué bonito el de Génesis ok genial ok vamos ahora a poner un titular ok y yo les compartí unas tipografías que pueden descargar de sitios vamos a hacer el teatro yo aquí lo tengo en una pestaña no animación no diseño gráfico Dafont verdad puedo irme a Urban Fonts que también es muy amigable hay otro que se llama el Google Fonts también entonces pueden buscar tipografías bonitas para que puedan usar en el proyecto final el infograma ahorita hablamos de eso y de cualquier afiche o logo ok creo que posteriormente llevan ustedes un curso de tipografías y con él van a aprender desde diseñar hasta modificar tipografías ok yo les pasé unas igual para no perder mucho tiempo creo que pueden ver las miniaturas entonces tanto para los de Windows como para los de Mac como instalo una tipografía simplemente le doy doble clic al icono y posteriormente le doy instalar y en teoría se instala sin problema ok y va de nuevo digamos esta que es hello doble clic ok aparece el muestrario y le doy instalar ok y instalemos dos o tres volvamos a ilustrador voy a hacer una caja de texto voy a poner días de feria no sé cuál es la promo días de feria días de feria nada más dejemos eso así vamos a ponerlo aquí días de feria y voy a buscar esa tipografía en este caso hello me gusta esta que es hello entonces me vengo selecciono la cajita de texto como en powerpoint y voy acá y vamos a buscar aparecen por orden alfabético entonces voy a buscar estaría a la mitad bueno también puedo digitar aquí hello ¿verdad? también yo ahí está días de feria no me convence mucho ya viendo la cual otra la tengo aquí está la autumn in november voy a sacar una copia para comparar autumn in november autumn in november ¿cómo se verá? ah esta cita bonita y voy a duplicar nada más y creo que la que está aquí ¿cuál? 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 me gustaba esta de magnolia que no se ve la miniatura pero eso sé que me gustó magnolia porque las escogí ahorita temprano magnolia magnolia sky muy parecida días de feria su pelín vamos a ponerlo por aquí días de feria ahí estamos hagamos eso me gusta inclusive puedo darle un drop shadow ¿verdad? pero quiero que veamos estilos gráficos cómo quedará con un vamos a duplicar este ventana no ventana no de afecto utilizar sombra paralela no ay no no ay eso se queda congelado se ve bonito así qué bandido no sí no se ve tan mal pero quiero que probemos vamos a dejar este por aquí pero pero vamos a ver los estilos gráficos con su licita y yo le voy a dar al texto bueno primero saco la ventana estilos gráficos o graphic style en inglés aquí estamos entonces tengamos esta ventana como lo logré va de nuevo ventana estilos gráficos vamos a capturar esto esto y lo saco de aquí y tomo la muestra entonces primero me voy a ventana elijo estilos gráficos o graphic styles me saca qué color yo me agradece me saca esta ventana ok ventana estilos gráficos estilos gráficos vamos a salvar descargas ahí estilos gráficos descargas ahí guardas vengo por acá me voy al grupo le digo esto vamos a usar y acá a ver que bonito también y vamos por aquí aquí y aquí y aquí y copio y abrís pego por aquí y aquí ilustrados los gráficos han ilustrado ok y qué hacen los estilos gráficos ok le heredan al texto a un logo a una forma un una apariencia automáticamente en Photoshop tenemos algo parecido y se llama y se llama estilos nada más y tanto en Photoshop como en ilustrador le dan una apariencia nueva ejemplo selecciono y puedo seleccionar esta opción esta tiene una sombra un drop shadow rápido esta le da un aspecto azul no va por el momento este no tengo una biblioteca tengo más opciones digamos los botones y rollovers ok vamos a poner esto aquí y bueno esto no viene en el caso ahorita esto no lo beneficia este no no tanto igual que pasa por abrir la biblioteca igual que pasa con los símbolos degradados y motivos puedo ir navegando entre las galerías ojo los efectos 3D son muy pesados no los recomiendo ok porque digamos ojo le doy a este y vean que es el chavo a la máquina y empieza a pensarlo y si la máquina no es muy rápida entonces colapsa esa vara pero vean que bonito vamos a pasar a otros tengo este de negro como se ve obviamente tiene que estar seleccionado la forma o el texto y se le aplica vamos a ver este de acá ah no este verde no este amarillo ah ese estaba así no es de feria pero tendría que cambiarle el color al fondo este 10 de feria ok yo creo que el mío necesita algo contrastado no este ay ese está lindo ven a veces nos pueden sorprender ah bueno esto sí es cierto ay vea este está bonito azul 10 de feria turquesa celestito ok ok es que más hay hoy no estos son demasiado rococo este es de feria que más hay pueden ir navegando hay algunos muy locos no se aplica en este caso yo creo que ya llegué al final este está ah bueno hay unos estos de acá se pueden editar pero eso lo vemos después para ven que ya se han pasado dos horas aquí este este ni se nota vamos a ver más qué más hay y no ya se me se me desapareció ay huepucha ese ese me gusta pero no viene al caso ahorita ok creo que me voy a decidir por este cómo se ve no ese era ese me voy a decidir por no este no este de acá negrito ese estaba así lo como de feria pero creo que me voy a quedar con estos pero en verde eso había de feria por ahí bueno hay para que lo tengan en mente lo tengan en mente pero saben qué de aquel rollazo es que lo que es la vida me gusta más con el primer efecto ok para que lo tengan en consideración a ver cada quien tiene su estilo curiosamente sí se ve mejor este sigue la línea visual podemos hacer el ensayo con este después me gusta así como está listo ok yo ya terminé por el momento es un toque no pero no no es como photoshop photoshop es mucho más poderoso se lo aplica a la imagen en ilustrador no solamente a los elementos hechos previamente en ilustrador sí no photoshop en eso sí es muy generoso porque puedo llevarme un logo le aplico un estilo y lo cambia todo como si lo rediseñara de un solo golpe bueno ahí estamos ok ya sé lo que voy a hacer ya sé lo que voy a hacer ñaca 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 dónde están ah pero a saber para no desperdiciar vamos a ver si se ve ok quedo a la espera que me compartan cómo les quedó no sé como es el refrán a veces menos es más sí no así como está está bien no hace falta listo yo lo dejo así ok ok idioma ok 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 y y y y y y y y y me encanta este tipo de letra bueno me gusta mucho, soy fan este tipo de letra manuscrita está en tendencia es muy vintage, muy este personalizada ¿cómo es que se llama? hay otra palabrilla muy de negocio local ok voy a salvar ok creo que también hagamos un repaso de cómo a ver qué bonito este, a ver acá eso, muy bien este es de Génesis este es de Nicole ok me gusta mucho cómo quedó el de colores bueno ya tiene más tips para próximos diseños y para el proyecto final estilos gráficos fusiones de capa sombra paralela utilizar algunos recursos de internet ok vamos a repasar no sé si todos saben cómo hacer un JPG entonces yo tengo ahorita dos mesas de trabajo chicos ok eh si yo selecciono herramienta mesa de trabajo ok también puedo verlo a partir de el menú flotante yo puedo ver cuál es la una y cuál es la dos vea ahí veo dónde se marca de hecho también las puedo nombrar ¿verdad? doble clic y nombro ¿verdad? o si no dejo que tengan el nombre predeterminado uno, dos bueno ¿por qué es importante si tengo más de una mesa de trabajo saber a cuál quiero generarle un JPG? ok por lo siguiente vamos a ver voy a hacer aquí un toque maluco vamos a seleccionar fondos clic derecho agrupo y sería Santísima Chief Haldes del Sencho y lo que va listo ahí estamos ok vean lo que estoy haciendo estoy creando un exceso ok pero quiero que cuando salve el JPG sea que la mesa de trabajo u hoja que tiene el documento final y que me recorte automáticamente los excesos ¿cómo hago eso? bueno primero garantizarme cuál mesa de trabajo es para eso consulto con la herramienta cuál la que se enciende es la que está activa y reviso cuál número es en este caso la dos entonces yo quiero nada más salvar un JPG de esta página y que recorte el exceso vamos a ver me voy archivo exportar y exportar como es la opción de mejor calidad ok le doy click y vamos a ir dibujo digital clase 13 ahí estamos qué curioso no sale la otra foto ok vamos a decirle usar mesas de trabajo chequeo puedo dejar todas o escoger una en mi caso yo sé que es la número 2 listo entonces ubico la carpeta ubico bueno le pongo el nombrecito el formato que quiero es JPG le digo usar mesa de trabajo para que seleccione la que yo quiera y recorte lo que esté por ahí lo recorta al tamaño exclusivo de la mesa el que yo definí en este caso tamaño carta entonces usar mesa y quiero que nada más salve la número 2 exportar y posteriormente me da la calidad entonces yo puedo decirle CMYK o RGB digamos RGB ok porque lo quiero para web máxima calidad línea de base estándar y posiblemente si no han travesado ustedes esto antes va a aparecer en 72 pero yo les recomiendo que lo suban a 300 para que tenga muy buena resolución 300 es pixeles por pulgada o puntos por pulgada y pues aquí casi que es indiferente porque digamos en este caso tengo tanto texto como ilustraciones entonces puede quedarse texto ilustraciones ok entonces selecciona el patrón de color luz o tinta RGB luz tinta CMYK la calidad pero aquí no basta más importante es la resolución C300 en mi caso y para texto le doy ok y vamos a ver vamos a ver si salió vamos a minimizar voy a buscar y tarán aquí está si aparece ven que curioso con Windows eso está el segundo o si le doy a abrir y lo pienso ahí está listo obviamente el logo si no está muy propio sabemos que es una dinámica ay que bonita me quedó falta ahí hacerle una sombrita al fondo o un platito y obviamente el logo si no necesita lluvita parece que se lo comió en la cucaracha la ñaca ñaca y quedó toca que la como dicen el chapulín esa es la idea ¿verdad? ahí está su JPG hagan los pasos para ver si le sale obviamente si le bajo la resolución de ahí va a quedar más pixelado ¿ok? esa es la forma de sacar un JPG veo que sí conocen cómo sacar un PDF entonces nada más quería enseñarles obviamente si yo pongo todas las mesas de trabajo entonces todas van a quedar ¿de quién es este? de flor estoy con la letra y el color de abajo ese quedó muy lindo este está buenazo hay un estilo gráfico azul ok después podemos repasar más los estilos gráficos ok enséñenme cómo les quedó pueden compartirme un pantallazo pueden salvar el JPG y lo cargan al lo cargan al lo cargan al WhatsApp o le toman una foto cualquier una déjame un toque este cuánto dura no me acuerdo aunque este logo le insistí a la muchacha que lo coloreara ya lo habían hecho en blanco y negro pero esto es una muestra de cómo lo mismo que acabamos de hacer se puede adaptar a su versión animada este es otro proyecto de Motion Graphic que estoy dando son los mismos elementos que hemos estado trabajando con texto profesor le doyé súper cortado listo este es el primer avance pero vean que tengo un fondo es una receta no tiene que ser al 100% no tiene que ser siempre pero es una buena receta un fondito bonito degradado con patrones fusionado opacidad baja clarito oscuro obviamente el texto y las fotos o lectores y se puede llevar hasta la animación ustedes también llevan algo de esto según bien su programa en el último 4 y que es como algo de multimedia y no sé qué más y hablando con Emilio me contó si te que ven un poquito de after de premiere para que hagan algo parecido que ahorita está en mucha demanda que el diseñador gráfico sepa hacer algo de animación como esto me compartieron algo déjenme ver qué es y por dónde es aquí ah vamos a ver ah vea qué bonito vea otra cosa ya bien acabado listo ok empaquetemos ¿qué es eso? el empaquetar es la opción que me da ilustrador e indesign también cuando tengan que ver indesign de guardar todo automáticamente en una carpeta yo les dije ahorita que dejaran enlazadas las imágenes porque entonces creamos una dependencia la imagen no está dentro del editable está dependiendo de si yo por algún momento le pasara al cliente o al profesor el photoshop bueno el indesign o el ilustrador photoshop por el contrario sí por eso es que llega a tener archivos tan grandes porque él sí absorbe las imágenes pero ilustrador photoshop a menos de que uno le quita el enlazado quedan externas el documento queda más liviano pero si no lo meto todo en una sola carpeta de cuando abra para revisar o para adaptar editar en el caso de que lo vaya a imprimir o el que vaya a hacer una animación por ejemplo o una publicación de redes sociales de si quisiera que se yo la imagen hay que cambiarla o moverla de lugar escalarla girarla y no la va a encontrar estaba enlazada pero si yo empaqueto entonces lo que logro es que todo quede todo esté en un solo zip en un solo carpeta y que cualquier cosa que me haga falta la pueda rastrear ok de hecho vamos a hacer también el paso de crear contornos para que lo tengan claro entonces vean ya que lo intenté pero no al final el estilo gráfico o el que yo vi no me funciona entonces voy a borrar lo que no se le doy un toquecito para cerrar todo esto para contar aquí transparencia por aquí esto si lo voy a cerrar mesa de trabajo la pongo aquí bueno entonces vamos a comentar ah eso se ha aquí ok ahí tengo el anuncio hay imágenes enlazadas hay tipografía extra siempre antes de mandarlo a una imprenta o a que lo publiquen en redes sociales uno no sabe si el de hecho es casi seguro que la otra computadora donde lo vayan a abrir para darle los ajustes finales principalmente cuando se imprime no tengan la tipografía esa que tanto nos costó conseguir y con tanta gusto buscamos y pusimos entonces bueno aparte de garantizársela o ofrecérsela con el empaquetado una forma de salvarse en sano es convertir las curvas no sé si ya vieron esto pero lo podemos repasar yo recomiendo antes de convertirlo a curvas por si acaso haya que cambiar algo de la redacción porque una vez convertido a curvas no puedo editar el texto o sea que una falta de ortografía o una palabra más o menos no la puedo editar entonces saquemos una copia nada cuesta duplico el texto por suerte ilustrador me permite tener objetos alrededor del escritorio que no van a salir a menos de que yo le indique solo quiero lo que está en la mesa de trabajo y ahora sí tomo el texto le doy clic derecho y activo la opción crear contornos o en inglés create outlines vamos a bien vamos a ponerlo aquí y vamos a venir aquí y vamos a salvar en el texto todos los textos ya se sabe que es texto crear contornos texto voy a contar los textos abrimos pegar entonces el texto se convierte vamos a hacerlo crear contornos si lo notan el texto se convirtió en un elemento vectorial es una imagen con forma de texto y ahora es reconocida en cualquier computadora porque no tiene que recurrir a la fuente sino que ya en sí es un dibujo pero ojo no se puede editar si me hiciera falta corregir un error no puedo hacerlo por ende yo sí tengo la sana costumbre de que dejo el texto editable a la par o hago dos documentos uno con el texto editable y otro ya convertido en contras la versión final final donde llegan por ahí entonces háganlo para que aprendan no sé si lo habían hecho pero es algo vital importantísimo siempre que le mando principalmente a alguien que quiera imprimir convertido a curvas todos los textos principalmente si son tipografías especiales para que sean reconocidas en cualquier computadora porque no necesitan buscar la tipografía dentro de la galería que tiene la compra una vez hecho eso como empaqueto para que haya un proyecto que tenga todos los recursos bueno es muy fácil salvemos archivo save o guardar y posteriormente archivo empaquetar en inglés creo que es package creo tiene que estar por acá al final casi al final de archivo o file empaquetar con esta opción hago la carpeta con los recursos yo le puedo buscar una ubicación voy a buscarle la misma carpeta de la clase de esta semana entonces me voy a de en clase 13 ok vamos a ver que quede aquí en la carpeta de clase 13 pueden poner escritorio o el disco duro yo quiero que quede aquí seleccionar carpeta esa es la ubicación allá adentro en clase 13 voy a guardar el paquetico que nombre quiere que tenga bueno le voy a poner por default toma el nombre del archivo y pone carpeta voy a dejarlo así entonces que va a meter allá adentro él me va a decir copia los enlaces cuáles enlaces en este momento yo enlace el fondo y enlace el logo ok entonces los va a meter en una carpeta recopilar enlaces de otra carpeta pues sí vincula los archivos con el documento sí copia fuentes excepto las que tienen derechos de autor y crea un informe aunque vieran que siempre que yo deschequeo esto voy a crear informe verdad le doy empaquetar ok alguien se quedó perdido quieren un repaso si ocupan ayuda aquí estoy pero si hicimos todos los pasos archivo empaquetar selecciono la carpeta le pongo un nombre chequeo que eh meta los enlaces en las fuentes y una vez que asegure todo eso clic en empaquetar me sale un avisito está bien y me espera en este caso dice el paquete se ha creado correctamente para ver su contenido y puse en botón mostrar pero yo quiero verificar si se crea donde yo quiero entonces vamos a ver dice por acá clase 13 doble clic anuncio fresh market carpeta doble clic y aquí lo tengo el editable el informe la fuente magnolia y los links que en este caso yo había linkeado el fondo logo del tomate aquí está saludablemente uno guardaría allá adentro eh los acabados como el jpg y el pdf también curiosamente ahora que me estoy acordando ilustrador no mete automáticamente un pdf pero en indesign tal vez porque por default se crearían varias páginas si crea automáticamente un pdf que uno mientras estaba dando opciones de empaquetado decide si es un pdf ligero o de máxima calidad pero entonces si lo hacemos desde indesign automáticamente tiene editable tiene fuentes tiene enlaces y tiene la publicación pdf ok como les fue cualquier cosa queda grabado verdad para que lo repase estamos bien si profe si ok esta es como la forma pro de entregar los proyectos que les pidan en la U o principalmente que les pidan en el trabajo verdad profe consulta yo lo intento lo intenta pero me sale solo con la mesa 1 o sea todo lo que toma en la mesa 1 no lo que está en la mesa 2 por ejemplo no sé quien habla perdón ahorita génesis sí vamos a ver que raro porque cuando uno empaqueta este empaqueta el editable con todo lo que está aunque esté visible o invisible vos tenés dos mesas de trabajo en este momento correcto y cuando abriste el editable del paquete solo había una mesa de trabajo sí solo como donde salen los tomatitos no me sale lo demás eso me extraña muchísimo porque en teoría deberá aparecer todo segura que hiciste dos mesas de trabajo revise acá en la opción que tiene dos mesas cualquier cosa va a ventana abajo y verificas que tenés dos mesas de trabajo en inglés es no me acuerdo como algo en español igual sí tengo mesas de trabajo bueno vea lo que podemos hacer porque me gustaría ver tu computadora para ver qué está pasando pero podemos dejarlo al final de la clase me compartí tu pantalla y veo ver qué está pasando creo que a los demás si les pasó bien ¿verdad? si estamos listos entonces cerremos este documento ok voy a cerrarlo ahí está mi caricatura que fue lo que se me fue la tarde de hoy pero yo creo que vamos a empezar nada más nos va a dar tiempo de empezar esto y lo terminamos mañana ok yo me pasé buscando bueno busqué dos fotos me busqué un cuerpo pero resulta que no es editable entonces tengo que buscar uno y busqué unos fondos ok para insertarme como para seguir con la tendencia de dibujo algo pero puedo nutrirme de elementos de internet pero antes de empezar con esto necesitamos ya hablar de la infografía y me hizo mucha gracia porque de vera que cada quien tiene su sistema de enseñanza ¿verdad? vamos a ampliar esto por aquí entonces el profe anterior les había dejado un una presentación ok hoy la abrí para estudiarla está muy básica me imagino que usted tiene una hablada genial que aún necesito terminarme la de pegar mañana hoy les voy a presentar algunos ejemplos pero vamos a empezar con la presentación de él y por favor saben lo que tienen y presten atención a lo que voy a proyectar por favor y vamos a ver porque ya yo todo eso lo había descargado con su tiempo aquí está infografía ok no sé si creo que es el diseño de él no me acuerdo de todos control bueno diseño infográfico dicen por aquí transformar la información en conocimiento por m canales criterios bueno obviamente una infografía ofrece visualización ofrece síntesis jerarquización y lógica ok a mi entender por lo que he estudiado porque le voy a comentar que vean que que curioso obviamente yo conozco de de infografía eh alguna vez hice dos o tres cosillas pero vean que nunca la implementé en mis cursos de ilustrador nunca nunca yo hice otras cosas de hecho yo los ponía a hacer o libros de marca o portafolios este profesionales e ilustraciones pero nunca una infografía sin embargo también es una dinámica bonita uno nunca termina de aprender pero como quiero hacerle fiel al programa que él hizo entonces necesitamos necesito yo también estudiar no crean no solo ustedes o profundizar porque el principio pues casi que está es lógico verdad un infograma pues es muy visual ofrece conocimiento de forma más visual o sea que no te leas párrafos con contenido sino que la ilustración como toda ilustración es el punto más llamativo y el texto en este caso te aclara las dudas pero a la vez y aquí entonces vamos viendo visualización obviamente porque está lleno de ilustraciones de hecho también jerarquizamos porque vamos poniendo al estilo cartoon áreas o cuadros para que vayamos desplazando la mirada desde un inicio hasta un final o del centro hacia afuera y vamos jerarquizando que esto es lo primero lo segundo lo tercero o esto es lo más importante lo segundo lo tercero más importante y después de visualizarlo y que nos vayan guiando porque es primero o primero segundo principio fin o importante o menos importante pues nos lo ofrece muy sintetizado al hacer dibujo al tener notas aclaratorias pues nos ofrece de impacto la información y nos ahorra el estar leyendo el montón de texto ¿verdad? y pues obviamente lo ofrece de forma muy lógica para que lo puedan entender cualquier tipo de persona sin importar su nivel educativo ¿verdad? aunque sea gente que solo tenga o la primaria o la secundaria hasta gente que tenga estudios universitarios todos entiendan la el mensaje que estamos ofreciendo ¿ok? entonces ejemplos bueno ese está literalmente muy espacial ¿verdad? ese es de la nación ese es un poquito más complejo pero obviamente muy visual partimos de la nave y ahí vamos desmembrando la verdad muchos traen la crono el cronograma o la cronología ahí se me va la palabra ¿verdad? de la evolución por tiempo otro ejemplo ¿verdad? que nos ofrece una descripción de la ubicación de los volcanes su composición ¿ok? de nuevo ustedes lo tienen ahí en 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 sus camas acá es otro ejemplo del dibujo principal vamos sacando datos importantes de lo que es la composición o características o hábitos de este caso del bicho de la cigarra y este otro este es de National Geographic ¿ok? ¡tadá! y después de verlo yo me quedé así ya está bien Dios ¿y qué más? como para llamarle y decirle que ahora así va a pegar porque a mi entender es lo que acabo de decir ¿verdad? dime y está bien no critico está bien de su forma sin embargo yo busqué un poquito más dime ¿qué pasó? que algo que no hemos aprendido aún que me ha costado digamos o sea que lo he necesitado saber para otros proyectos es cómo acomodar la información o sea lo gráfico que tenemos o la información texto o sea cómo medir los espacios para que sean iguales no sé si me explico y creo que sí sí lo vemos mañana entonces más o menos cómo definir que cada caja de texto sea igual para que haya uniformidad algo así y digamos si tengo dos cajas de texto o tres y quiero dejarlas al mismo espacio o digamos tres íconos y quiero que la distancia entre los tres sea la misma ¿cómo mido eso? ok sí está bien nos podemos ver mañana nos podemos ver mañana para inventarme una dinámica bueno yo les dejé no lo voy a ver ahorita con ustedes les voy a pedir ok que lo vean no es muy largo chicos les conseguí videitos cortos de hecho vamos a hacer un trato aunque como me pierdo entre plataformas entre Blackpool y acá creo que es este y este los últimos dos copiamos también se los voy a pasar por acá ahí hay dos de los que busqué que el resumen o que complementan lo que acabo de decir acerca de la infografía para que profundicen un poquito más no los quiero ver si estuviéramos en clase presencial pues vemos uno al principio y otro al final como generalmente hago que voy turnando videos con dinámicas con ejercicios con presentaciones pero para que no se me duerman no se aburran y también porque lo que he visto es que no todos tenemos la misma velocidad de internet entonces puede ser que yo la esté reproductando y alguno les llegue al tiempo real y el otro les llegue con retraso entonces más bien sea frustrante y aburrido entonces ahí se los mando y les queda no solo por whatsapp medio informal sino que también lo tienen en canvas si digo Blackpool ustedes me entienden aquí en módulos módulos precisamente en clase 13 les estoy poniendo dos e inclusive un tutorial que busqué que explica cómo hacerlo en ilustrador este sí es un poquito más largo aunque con lo que saben ahorita pues ya están armados pero se ocupan una guía aquí la tienen que todo esto es como yo me he acostumbrado a dar clases solo me hizo falta una presentación más pero me atuve que en archivos ya tenía y en qué era aquí documentos sí no presentaciones ella tenía en infografía bueno entonces vamos ahora acá con tareas y proyecto parcial 3 y dice por aquí el estudiante diseñará una infografía referente a un elemento de flora o fauna vamos a hacer un cambio ahí si me voy a les voy a dar permiso de que lo hagan de temática libre eso sí el estudiante diseñará una infografía referente a un elemento de flora o fauna el estudiante genera un esquema mental posterior a la investigación del tema correspondiente que le permitirá determinar el contenido y la estructura de la infografía será entregada mediante la plataforma Canvas en formato ahí impreso o no no lo van a imprimir montado en un marco no, no, nada de eso no, no, eso no los libros de eso ok, voy a editar eso para mañana el estudiante deberá realizar una presentación de su proyecto justificando su solución de diseño eso sí entonces les voy a dar pie a que la temática sea libre tienen que hacer una investigación obviamente de hecho los tutoriales que les pasé hablan de la investigación posteriormente hacer el diseño e igual que hicieron con el segundo parcial hacer una presentación donde justifiquen por qué eligieron ese tema cómo fue su proceso de investigación de creación y el resultado final les voy a presentar algunos ejemplos y como sé que son inteligentes pueden buscar más ejemplos en internet vean esto puse aquí ejemplos infografía hasta pueden buscarlo en inglés y pueden hacerlo en inglés si gusta y vean este está bellísimo beneficio aquí beneficios de usar la bicicleta y acá está una ilustración que pueden combinar la técnica de ustedes de dibujar ustedes y complementar como hemos estado haciendo con dibujos de internet ok y entonces después de investigar cuáles son los beneficios voy poniendo notas alrededor de la ilustración o del elemento de por qué es bueno usar la bicicleta vamos a cerrar aquí que otro ejemplo me encontré me encontré por aquí 7 pecados del creativo recién egresado aunque eso no está muy ilustrado este 8 ventajas de las infografías de tu marca este pueden hacerlo en inglés no hay problema 12 pasos para ser un exitoso social media ok entonces ojo este también cómo atraer el éxito en tu vida pueden buscar todo esto a ver aquí poderosos hábitos para dominar tus emociones ok hay muchos ejemplos bendito internet ok aquí infantil lo pueden hacer infantil claro que sí alimentación saludable hay para las que son madres si quieren poner algo de nutrición la lonchera escolar ok qué más hay bueno aquí todos poniendo el mismo tema vamos a ver este me gustó cuando lo vi verdad horas de son horas y condiciones son buenas para el sol para tomar el sol ok qué más me encontré hay mucho material pueden buscar cuál de estos e inspirarse lo van a copiar y pegar por supuesto todo esto es parte del proceso de investigación pueden buscar unos y pueden también buscar páginas con información y llevarlas gráficamente ok bueno aquí les hago ah vean de mascotas también sí es cierto pueden hacerlo de mascotas verdad me van a vacilar pero ya que hay muchachos en este momento tantísimo material sobre la pandemia el COVID del coronavirus pueden también hacerlo del COVID por eso les abro la propuesta a tema libre pueden hacerlo de cómo prepararse cómo prevenir cuáles son los síntomas cuáles son las condiciones obviamente eligen el tema los puntos a desarrollar y posteriormente empezamos a buscar vectores o a dibujar vectores verdad algunas fotos para poder crear el elemento me hizo falta buscar algo y déjame ver si yo lo encuentro vamos a ver ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? derivados derivados de la vaca para niños vamos a ver quién sabe si aparecerá con el que yo crecí estamos hablando de que era algo de kinder de los años ochentas algo esto es muy obvio pero puede hacerse ¿verdad? era como algo así bueno esto está demasiado exagerado ya no lo recomiendo pero si quieren algo ya súper obvio ok derivados de los animales o se me está iluminando ahorita que era por donde el profe de ustedes pero es un chonto que hiciste nada más sí aquí están ay Dios estos por lo que me está dando risas seguro yo solo yo me estoy riendo obvio es porque estos fueron los únicos infogramas los primeros que yo conocí y los únicos con los que me eduqué porque esta tendencia no estaba de moda cuando yo estaba en la escuela nada de esto si todo era vaya a buscar en la enciclopedia recorte y pegue o sea jamás no lo presentaban así ¿verdad? pero bendito los tiempos de ahora que el diseño no es versátil ay Dios era este si lo encontré era estos eran mis infogramas estos eran ay Dios mío sí estos son mis infogramas exactamente eran estos así eran ¿verdad? experiencias cada uno tiene una subida estamos hablando que yo estaba en la escuela en los años 80 yo me gradué en el 88 del sexto grado de colegio en la escuela Pilar Jiménez en Guadalupe pero vamos ahora infograma infograma fauna costa rica ahora bien eso es lo que tienen que investigar ah bueno aquí hay uno de hecho aquí hay ojo todo esto son infogramas creo que esta era la primera propuesta del profe ojo este infograma del bosque tropical o de un especie o animal una especie vegetal vean este tipo ok este me gusta puede ser algo así y pueden buscar estos recursos en las páginas de FreePick de Tessy este All Freedom Load este está bonito este otro Infographic Elements ok ok bueno me he apartado varios minutos para que vean que definiendo un tema puedo empezar a investigar y buscar borradores borradores recursos aquí hay uno de partes nacionales infogramas 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 aquí ideas que se yo buscar en inglés aquí está que lindo ojo o sea no hay excusa que belleza algo así aunque que no sea así por supuesto ay dios esto no puede ser pero algo así sí podría ser infograma a ver ah sí ven les hago el teatro para que vean que no es nada del otro mundo no es nada del otro mundo lo que necesitan pensar es el tema verdad hay mucho material no déjenme no creo que exista lo que estoy pensando ahorita me imagino que esto era lo que el profe anterior les iba a exigir les iba a encajonar pero yo les voy a abrir las posibilidades para que vean que montón de opciones hay por supuesto al ser tema libre pueden irse por algo que les guste si les gusta la flor a la fauna si están muy psicoseados con lo del COVID si quieren hacer algo infantil si quieren hacer algo ya más sofisticado de alguna rama de la ciencia infograma vean esto ya lo último infograma space ¿cómo es infograma en inglés? bueno vamos a poner infograma espacio espacio geográfico ¿cómo saber qué sale? espacio espacios espacios ahí está ahí está que lindo vean todo esto pueden hacerlo del espacio también que no sea así ¿verdad? de hecho ya está listo en Philpick porfa no sea así pero ojo este este otro por si acaso lo de ustedes es el espacio aunque se me encantó ok hay muchos temas para elegir y entonces vamos a ir aterrizando que fue algo que no calculé la semana pasada sorry ya una y otra vez aunque suene gacho no este es que suene gacho como dice Homero Simpson es mi primer día ¿verdad? pero si es mi primer end of week fin de cuatrimestre o end of cuatrimestre como se diga en este estamos a 15 días faltan dos clases pero sorry hubiera sido ideal darles el desafío la semana pasada pero sin embargo aún ahora estamos a 15 días para desarrollar este proyecto entonces mañana tenemos clase en lo posible me encantaría que para mañana ok para mañana tengan ideas tienen 24 horas para pensar aún así hay tiempo la próxima semana pero ya para la próxima semana ya quedaría muy socadito el tiempo entonces sería ideal que para mañana me ofrecieran algunas ideas y si pueden recuperar alguna información pues que lo hagan si no pueden por lo menos denme la idea para que yo como hice ahorita los pueda ir guiando aún así un plus de la parte virtual es que estamos en contacto ok podemos chatear podemos mensajear podemos hablar podemos reunirnos por acá y sea viernes, sábado, domingo o martes de la próxima de la próxima semana que tengo más libre puedo ofrecerles mi ayuda para que de fijo de hoy en ocho ya estemos con la idea centrada y ya tengamos recursos con los cuales trabajar pero me encantaría que para mañana me tuvieran mínimo las ideas ojalá algunas referencias pero por lo menos la idea para ayudarlos guiando vean que hay mucho material tal vez el mayor desafío sea conseguir las ilustraciones que ya saben cómo hacerlo y también en segundo grado conseguir la información información verídica verdad no inventar entonces empezamos el proyecto final desde hoy y vayan pensando estoy a disposición durante el día hago así de una vez por mensaje verdad durante el día mañana estoy acá para ayudarles aconsejarlos y nos vemos en la noche de mañana para ir viendo las opciones y empezarlos a guiar con los temas preguntas siento que todo está muy claro pero sí error de logística no haberse los dado la semana pasada pero ahí es mi primer cuachimestre y se me fue pero creo que estamos a tiempo con 15 días para empezar a darle forma algún otro que quiera opinar que quiera comentar no propio muchas gracias no pero no nos vamos espérense que alguno tiene no de ahorita pueden usar algún tema que les guste obviamente por eso les abro yo sí pueden ser ahorita se me está ocurriendo un infograma del mundo de la panadería un infograma de de cómo es de cómo vestirse exacto un infograma de ropa apropiada para coctel o para fiesta de noche o para casual un infograma de productos de belleza verdad qué maquillaje es bueno para qué sé yo para alguna ocasión o infograma de los beneficios de la sal o de los beneficios de qué sé yo del chía entonces vayan pensando y doy en ocho vamos revisando vamos revisando esas ideas estamos ¿quién es Jota? no se puede ver aquí el chat Jeffrey ok sí me imagino me imagino que todos están llevando más de una materia y que estamos en finales yo tengo los de 3D los lunes a los de gráficos motion graphics el martes los tengo ustedes diseño gráfico el miércoles y sé que todos estamos en proyectos finales entonces estamos a 15 días empecemos ya vamos maquinando cuál tema importantísimo sentarse a apuntar ¿verdad? y como hice yo ahorita vean el montón de resultados que encontré buscando en Google entonces sé que tienen que trabajar algunos aparten un ratito y busquen algunas ideas ok y presentemos las mañana para ver cómo los puedo ir guiando voy a portarme también flexible y no les voy a exigir que dibujen todo pueden usar recursos de internet para algo aprendimos ok y la idea es que hagamos un buen collage de nuestros recursos de los de internet que hagamos todo un bonito esquema y lo presentemos todo va a ser digital no van a imprimir nada si tuviéramos presencia ahí sí veo que él sigue de hecho el mismo formato que yo sigo cuando se presenta en persona una campaña así aprendí yo se imprime en tamaño grande se marca se hace la presentación se pega uno al hablar se va bien vestido pero no siempre podemos hacer eso bueno ahorita no se puede hacer entonces lo dejamos nada más virtual pero que la presentación como le hicieron anteriormente sea bonita bueno yo tengo mucho que compartir curiosamente me quedé trabajando la caricatura mía pues puede mejorar por supuesto ahí está fue una fotillo que me tomé antes de ir a una boda con el celular por eso está toda pixelada y con la pluma igual que hicimos ya los voy a dejar ir igual que hicimos con el tomate con la pluma me puse a contornearme y la técnica de la caricatura es ir por áreas que quiere decir primero y vamos a descomponer vamos a ver lo agrupe yo creo que si lo agrupe no me lo agrupe ok la cabeza el pelo las orejas nariz ojos y el cuello pero vamos a hacerle control por jerarquía yo voy acomodando los elementos al frente o atrás digamos en este caso el cuello atrás las orejas atrás la cabeza en medio las facciones más arribita y el pelo arriba y todo esto lo coloreé con la opción de tonos de piel de grados tonos de piel aquí está y pues ya es un nivel de ilustración más avanzado que se puede llevar por supuesto una persona a un animal o algún elemento de la vegetación que es una técnica que podrían usar para la infografía entonces mañana vamos a hacer algo parecido a esto entonces vamos a dividir la clase en dos secciones la primera enchar y revisar qué ideas tienen y posteriormente hacer algo parecido a esto para que tengan esta base de dibujo que es un poco más avanzado y que aprendan sobre el efecto de difuminar que es precisamente esto que acabo de forma accidental de mover porque yo puedo crear pincelados que ya es otra forma de crear tonos ya no sólo con los métodos que vimos sino también crear un trazo de pincel ¿verdad? y darle valores de opacidad y de de ay me quedé en blanco de de desenfoque desenfoque aquí desenfocar y el famoso gaussiano es el rey tanto acá como en photoshop y eso suavizaría creo que Andrés que es el único que sé que ha llevado pintura no sé los demás aunque siempre es bueno que aprendamos pintura ha de haber tenido la experiencia de agarrar el carboncillo o lápiz ¿verdad? y pasarle el dedito o con un aplicador pasar el el sobre la marca para difuminar el color y digitalmente se hace de esta forma con un trazo de pincel y con el efecto de ocho veces eso quiere decir que ya estoy cansado de desenfocar que es una mezcla así hice esta parte de las orejas y la parte de las ojeras bueno por eso lo vemos mañana nuevamente me hace gracia verme y obviamente después yo puedo agarrar todo esto lo agrupo y lo pongo en otro vector o lo dibujo también el cuerpo o me pongo un vector de cuerpo de un personaje que yo quiera asumir como los ejemplos de la semana pasada de superhéroe pero bueno esto nos espera mañana y revisar que ideas tiene vamos a pasarnos por aquí vamos a pasar no no aquí no es así aquí es aquí y para finalizar dudas tengan para mañana también la foto próxima pregunta ¿qué pasa si si digamos yo tuve la idea de hacer una infografía sobre estimulación temprana pero entro a internet y me salen cientos de eso ¿qué pasa si la que yo hago se parece alguna a esas? bueno veamos esas referencias mañana y en teoría hoy empezamos mañana seguimos la próxima semana usted ya me ofrece un boceto que es el desafío que dejo mañana ¿verdad? ya tener un bocetico unos rasgos ahí en ilustrador y por supuesto ya para dentro de 15 días la entrega final y por eso vos me vas a presentar las referencias las inspiraciones y tu propio resultado y me vas a pasar también el editable para yo revisarlo y saber que es original ok está bien gracias ok estamos por el momento sí bueno los dejo por los dejo por hoy nos veo mañana a partir de las 6 ojalá que puedan participar la mayoría si no ven la grabación también de la clase de mañana buenas noches que me les vaya muy bien bye bye gracias hasta luego chao bye bye bueno profe por hoy por hoy por hoy por hoy profe y así